Una persona fallecida, una mujer y siete heridos graves es el balance del accidente de circulación ocurrido esta tarde en la provincia de Soria. Ha sido en concreto a las cinco y media de la tarde en la autovía A15 a la altura del término municipal de Adradas. Un autobús que cubría la línea entre Logroño y Madrid ha chocado por alcance contra un camión y ha sesgado completamente el lado derecho del autobús. Sí, no falta determinarla, pero bueno, inicialmente la observación que tenemos hecha que el vehículo, el camión, circulaba a una velocidad inicialmente anormalmente reducida, como llamamos nosotros. Y desde el otro lado de la valla, que hemos brincado, que hemos venido con el coche rápido, hemos visto que el autobús estaba segado por mitad, por la parte de adelante, y cuando hemos brincado la gente, algunos se estaban cayendo, hemos ido los dos, estaban con los brazos así, cógeme, cógeme, les hemos cogido algunos, porque si no se caían, los hemos dejado en el suelo, otros ya los hemos ayudado a bajar, algunos están con las piernas rotas, otros con los pies, los tobillos, los brazos, golpes por todos los sitios, gente gritando, que no sabías lo que le pasaba a cada uno, nada más que todo, un desastre.